En la capa de hoy, ¿verdad?, van a encontrar otros tipos de problemas, ¿verdad?, explicaditos y hay una serie de problemas para que ustedes resuelvan en la casa, ¿estamos claros? Entonces, cualquier duda, ustedes me pueden, como se llama, preguntar a mí por el privado de fe, mañana, el miércoles, yo les voy ayudando todas las instrucciones de lo que estamos viendo ahorita en este vídeo, ¿de acuerdo?